¿Cómo duermes? Pros y contras de tu posición favorita. De costado, boca arriba o boca abajo es algo simple y va de gustos o preferencias. Analicemos las posturas más comunes, sus pros y sus contras. Según un estudio realizado por la empresa Anas Linens, el 74% de las personas duerme de costado, el 16% lo hace boca abajo y el 10% prefiere acostarse mirando hacia el techo. Puede parecer un simple gusto, pero la realidad es que nuestra posición al dormir influye en el sueño, en la salud e incluso en la belleza. Y una vez que la elegimos, la mayoría de nosotros nunca la cambia. ¿Cuál es la mejor posición? Pues cada una tiene sus pros y sus contras. Dormir de costado. Los pros, minimiza los ronquidos, la columna vertebral sufre menos porque está más recta, mejora la circulación, es la posición recomendada durante el embarazo. Los contras, aumenta la aparición de las arrugas, empeora la caída de los pechos y puede causar dolor de hombros y de cadera. Si se prefiere dormir de costado, es importante flexionar las rodillas, así no se fuerza la zona lumbar y se permite el descanso. Dormir boca arriba. Los pros, bueno, reduce la aparición de arrugas, reduce la caída de los pechos. Si la espalda está inclinada, minimiza la acidez estomacal. Los contras serían, empeora los ronquidos, facilita las pesadillas. Boca arriba. La almohada debe de soportar a la cabeza, el cuello y la parte alta de los hombros. Para este propósito, las almohadas de pluma son las mejores. Esto lo explica el Dr. Ramanzin. Dormir boca abajo. Los pros, minimiza los ronquidos. Los contras es la posición más perjudicial para la espalda, ya que obliga a girar la cabeza para poder respirar. Favorece la aparición de lumbagia y puede provocar dolor de cuello. Aumenta la aparición de las arrugas, empeora la caída de los pechos. Amigos de Plan Informativo, estas son las posiciones más comunes al dormir. Tú eliges cuál es la mejor para ti. Lo importante es descansar. Mi nombre es Edna Hernández y te invito a visitar nuestra página www.planinformativo.com Que te conectes con nosotros a través de nuestras redes sociales y por supuesto que te suscribas a este nuestro canal de YouTube.